¿Qué tal? Buenas noches, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles en vivo desde la delegación de Iztapa. Esto es en la colonia Jardines, en donde se ha registrado lamentable accidente, lamentable accidente en donde ha fallecido una persona del sexo masculino. Es un joven de aproximadamente 26 años de edad. Comentan de manera preliminar que al parecer es vecino o era vecino pues del conjunto habitacional Aurora. El joven al circular aquí sobre la calle Mango llega al cruce con la calle Durango. Esto es justo donde se encuentra la escuela primaria de aquí de la colonia Jardines en Iztapa, lo cual provoca pues que se estrampe contra lo que es una lámpara y lo que es la barda de la escuela. A consecuencia del brutal impacto se volca este Razer que cae encima de los jóvenes que viajaban en este Razer. Cuatro personas que viajaban ahí, lamentablemente uno de ellos murió en el lugar luego de que fue aplastado por el mismo vehículo que conducía hace unos momentos. Ahí se encuentra el vehículo, es en color negro, es de la marca Canam, de acuerdo a lo que comentan las autoridades municipales de manera preliminar. El sitio se encuentra debidamente acordonado y los oficiales de vialidad también se encuentran tomando conocimiento de los hechos. Ahí se encuentra el personal del cuerpo de bomberos que está pues esperando el llenado de los registros correspondientes como parte del protocolo a seguir. De acuerdo a lo que comentan es que momentos antes el vehículo circulaba en exceso de velocidad sobre la calle Mango y al llegar aquí al cruce con la calle Durango en la colonia Jardines en la delegación de Iztapa pues bueno pierde el control su conductor y termina estampándose contra esta pared. A causa de ello, como le repito, el Razer vuelca, le cae encima al joven que venía conduciendo y comentan de manera preliminar que al parecer se encontraba en estado de ebriedad. Situación pues que va a averiguar la autoridad judicial una vez que se le practique la necropsia de ley a este joven de 26 años de edad. Y bueno, a consecuencia de ello se encuentra cerrada lo que es este cruce desde el cruce de las calles Mango y Durango aquí en este sitio a consecuencia de este percance vial. Los oficiales de seguridad pública municipal así como personal de vialidad municipal se encuentran pues aquí atrás de la línea algunos otros se encuentran dentro del área asegurada tomando conocimiento de los hechos debido a que ha sido enterado de lo sucedido el agente del Ministerio Público en turno quien ha ordenado el llenado de los registros correspondientes como marca el protocolo legal. Lamentablemente falleció aquí en este sitio un joven, un joven de aproximadamente 26 años vecino del conjunto habitacional Aurora. Ya han llegado sus familiares quienes pues bueno no se resignan de no se resignan ante esta situación tan lamentable. El joven habría salido a divertirse junto con sus demás amigos y ya regresaban a su domicilio cuando se generó este percance que vino a acabar con su vida. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Si usted tiene que circular por alguna de estas calles pues bueno hágalo con mucha prudencia se encuentran las autoridades tomando conocimiento de este lamentable hecho en donde ha fallecido un joven un joven a consecuencia de este fatal accidente. Los dejamos con esta imagen. Muy buenas noches.